A su ventana la niña hechicera llegó rendido Para acuernarte mis pobres robas de nace amor Deja tu sueño color de rosa y escucha atenta Todas las penas y amargura de este canto Despierta niña y oye las notas de la guitarra Oye las quejas de mi alma triste sentimental Que a cada hora sueña y relira por tus caricias Y en tu ventana todas las noches lloran su mar A mucho tiempo que te quería Desde que te he visto enfermo estoy Me aprisionaste con tus hechizos Y desde entonces tu grito y griego tras la botón Si tú supieras niña dorada lo que yo sufro Si tú supieras de mis ensueños, de mi pasión Estos cariños jamás gustaban, estos amores Ablandarían con su tereneta tu corazón Tú bien comprendes que te amo tanto cual nadie nunca En esta vida podrás quererte mejor que yo En estas quejas de la guitarra con toda la alma Te digo niña que eroja el cubo y jefe y chaico A mucho tiempo que te quería Desde que te he visto enfermo estoy Me aprisionaste con tus hechizos Y desde entonces tu mi soy ciego Tu esclavo soy Y desde entonces tu mi soy ciego Tu esclavo soy ¡Muchas gracias!